Recuerda que si quieres participar en el especial preguntas y respuestas del canal solo tienes que hacerme la pregunta a través de Twitter con el hashtag AlmohadillaDimePercebe o a través de los comentarios escribiendo PYR antes de la pregunta Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno pues estamos como quedamos en el último día que íbamos a ir a nuestra casa ¿Vale? A nuestro piso franco Si lo encuentro, ¿vale? Si lo encuentro, lo tengo marcado ahí en el mapa Pero bueno, veamos, veremos a ver si llegamos y todo va sobre lo que tenemos pensado que va ahí Vamos a echar un vistazo aquí, que no haya ningún cabronceta alrededor Y vamos a echar un vistazo aquí al mapa A ver si tenemos bien marcado, sí, tenemos marcado el hogar ¿Dónde está la moto? Por favor, vamos a encender la luz Que no me fío ni un pelo Bueno, pues nada, vamos a ir tirando para allá porque vamos a desmontar Vamos a desmontar, tenemos los repair kits que no nos llevamos, los dejamos en la casa Tenemos piedra de haber picado en la mina Tenemos comida, tenemos armas que hemos dejado allí a las que les podemos quitar las balas Para traernos más munición Y tenemos sobre todo el banco de trabajo, la caja de... bueno, lo que es el warbench de munición Para poder hacernos más munición, desmontamos unos cuantos tanques Y ya podemos hacernos un poquito más de munición Porque los casquillos y las puntas de bala... bueno, esas no las vamos a poder hacer Ahora que estoy pensando porque no tenemos los calipers Eeeh... eeeh... ese es un detalle que no me he fijado Pero bueno, tenemos por aquí un vendedor que podemos acercarnos Echar un vistazo a ver si... si tiene calipers No creo, no creo, no creo, pero bueno Todo... todo es posible en esta vida Podemos tener suerte, aunque no creo, no suelo tener yo suerte En estas cositas Así que bueno, eso, lo que sí tenemos Aquí hay un cuerpo, un cadáver putrefacto Vale Lo que sí tenemos es la forja Que nos traeremos también con nosotros Para montar todo en nuestro nuevo refugio Y haremos una base en el agua, vale Donde tenemos ahora mismo hecho la cueva Donde descansamos Eeeh... pues ahí arriba Justo en la superficie Pues haremos una... una pequeña base Un pequeño refugio para poder estar ahí en la... en la zona radioactiva Ya no solo tranquilo Sino también que no nos salgan las manchas de sangre estas En la... en la pantalla Porque son bastante molestas Tanto para vosotros como para mí Por cierto, me estoy yendo a la China A la China me estoy yendo Estoy dando la vuelta por... 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 por Mongolia Y... y... vamos Vaya tela Bueno, eso por ahí Vale, por otra parte Tengo un pequeño problema Un pequeño miedo Eeeh... joder Macho, que asquerosidad de zona Por Dios Eeeh... tengo un problema con el tema del exotraje Aunque consigamos el exotraje Vamos a tener un grave problema Y es que nunca nos han salido Bueno, nos ha salido uno En una horda Hace mucho tiempo Nos ha salido un power core Vale, que lo gastamos en reparar el... la... la espada Esa que no... que nos tocó Que al final rompió la espada también Pero bueno Quitado de eso todo Ten... teníamos un power core Pero lo gastamos Y no tengo más power core Creo que no se pueden craftear Vale, la central nuclear estoy... Eeeh... casi os podría decir al 100% Que no se pueden craftear Salvo que modificasen la mesa Eh... antiguamente no se podía Al 100% os digo que no Que no se podía Y salvo que modificasen la mesa En estos últimos días Pues... no se debería Poder modificar Podríamos echar un vistazo aquí No sé si entramos al final Aquí en esta casa Sí, hemos roto esto ya Sí Eeeh... pues no se podían modificar O sea, no se podían modificar No se podían craftear Los... power cores Si hay alguna manera de craftearlos Por favor, me la ponéis por los comentarios Os estaré muy agradecido Pero casi... casi estoy al 100% seguro De que no... de que no se pueden craftear O sea... casi... casi daría la mano a que no Pero... yo que sé A lo mejor hay alguna manera Y yo no estoy enterado Eso me sería muy útil Y si no... ¿Cómo lo hacemos? Porque sí, matando bosses Eh... pueden salir power cores Pero... Bosses de los que vienen en la horda De estos que hay aquí En la zona radioactiva Yo no he visto a ninguno Que tenga el power core A lo mejor sí los pueden dropear Pero no he visto a ninguno Que lo tenga Y si no he visto a ninguno Significa que habitualmente No los pueden dropear A mí no me vale eso de Por ejemplo Como le decís a algunos A Bak Que lo volvéis loco Porque lo volvéis loco Y decir... ¡No! Como le han dicho en el último Oye que los tesoros Puede ser que salga el Tulandai Set Madre mía de mi vida No llevo yo cavao tesoros Y nunca me ha salido un Tulandai Set ¿Que pueden salir? Sí, habrá una posibilidad de que salgan Pero nunca en mi vida he visto uno O sea que... Tan fácil, tan fácil Para que salgan No es Vale Y a eso me refiero Con los Power Cores No es tan fácil No es tan sencillo Que te los dé Supongo un zombie De los que hay El viejo O el Bobby Que le llamo yo Creo que no los dropea Así que... No sé En los barriles Tampoco sé yo Que se puedan encontrar Si no, si se pueden encontrar En los barriles radioactivos Me pongo a saquear todos Paso por paso Eso sí, me dijeron Que a lo mejor En las cajas de exotraje Podrían salir Ahí sí que no lo tengo comprobado Hemos abierto unas cuantas Pero no lo tengo comprobado Así que nada, chicos Lo que voy a hacer Es ir preparando todo Como bien veis Aquí tengo un montón De armas A las que les vamos a quitar Ahora mismo Esto lo voy a dejar Por aquí Para no confundirme Ahí está Y a la que les vamos a quitar Ahora mismo ¡Waah! No quería hacer eso Perdón por el grito, chicos Le vamos a quitar Ahora mismo Toda la munición Vale Nos vamos a quedar Con toda la munición Para nosotros Que buena falta nos hará Porque además Estamos sin la C Sin la Mtar Vale No la tenemos Porque Porque se ha gastado Y no tengo banco de trabajo Y aquí no tengo Ni el Tulandai Set Ni el Ni el Caliper Para hacérmela Tendría que ir a casa Y ahora mismo No me apetece ir a casa Aunque bueno No tardando mucho Tendremos que ir a casa A ver Yo tengo la esperanza Realmente Tengo la esperanza De que De que nos encontremos Un De que nos encontremos Un Bueno Ya lo diré Coño Una Mtar nueva ¿Vale? De mejor calidad Todavía guardo esa esperanza Pero bueno Tampoco me puedo fiar Yo mucho De mis esperanzas Que al final Se queda Todo en nada Vamos esperando Que nos toquen cositas Pero al final No nos toca Nada Bueno Pues nada chicos Vamos a ir cogiendo Todas las cositas estas Me voy a poner a farmear Crisantemo Como un energúmeno Necesito llevarme Para allá Yo que sé 80 70 80 crisantemos Para tener test suficiente Para tener Para hacernos test suficiente Y estar un ratillo Ahí en la zona radioactiva Aunque hoy No haremos nuestro refugio No me voy a poner A construir hoy ¿Vale? Hoy lo que vamos es a salir Y a intentar saquear Todas las mochilas de exo Que nos encontremos Hasta conseguir El exo Al completo Y a ver Si podemos encontrar Algún Powercore Pues nada chicos Bienvenidos al vídeo Y esperemos a ver Que aventuras nos deparan hoy Pepón ¿Estás preparado? Yo no tanto La verdad Yo no tanto No sé por qué Hoy tengo un mal presentimiento Bueno Y estamos ya por la mañana Seguimos recolectando Crisantemo Llevamos un montón Mira una Hace mucho tiempo Que no hago yo esto ¡Venga! Estamos recolectando Por aquí El poco Crisantemo Que nos queda Lo tenemos todo Esquilmado Yo creo que llevamos Noventa y pico Noventa y muchos Yo creo que vamos a llegar A los cien De hecho no me voy a ir Hasta que lleguemos A los cien Hay un montón Por aquí Nidos Estoy llevando He puesto un huevo Ahí arriba A cocer A ver cuando llegue Si no está Si no está Ya Ya podrío Porque lo he dejado En el Lo he dejado En el ¿Cómo se dice? Coño Ah por aquí ya estuve Lo he dejado En la hoguera Así que a ver si Cuando lleguemos No está todavía A ver Hombre a ver Si no está todavía Ya el pobre topocho Ya no tenemos ahí Spoiler En vez del huevo Bueno pues yo Creo que con esto Mira cien Cien justitos Perfecto 101 Para tocar un poco Las narices Venga Vamos para allá Vamos a coger Nuestras cosas Por cierto Cuando me desvestí Es que esto Esto ya no tiene Ni nombre Cuando me desvestí Para ponerme La ropa normal Además tenemos sueño Tenemos que ir a la cama Cuando me desvestí Para ponerme La ropa Normal Que huele No lo comemos Se me quitó La chaqueta Oye Apareció la chaqueta Vale La de La última que me puse Apareció Yo No me la voy a poner Me la voy a llevar ahí Porque tengo la otra No entiendo What A ver Where 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 Y where Ahí está Esta ropa la vamos a dejar aquí Porque casco de minero Creo que allí tenemos En En La zona nuclear Y la zona nuclear Digo En la zona radioactiva Y si no tenemos Pues Con saquear Un Un Solo Tanque Pues ya vamos a tener Así que tampoco Bueno Pues nada Llevamos agua Llevamos Bueno Llevamos un montoncito De De cosas encima Ah vale El resto de kits Los tengo en la moto Y llevamos la moto También cargadita De De cosas Así que Ahora sí Uy Espérate Vamos a marcar en el mapa Vamos a marcar aquí En el mapa Y Nos vamos Para Nuestra 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 nueva zona Donde vamos a pasar Un tiempecillo Allí nos haremos una base Así Bueno No vayáis a pensar Ahora que me voy a hacer Ahí una base Tocheta Con defensas y la virgen O sea Allí voy a hacer una base Normal y corriente A ver el colega este Que nos trae Este Esto si apuntas Destroza Si apuntas Destroza Las cosas como son Bueno pues eso Nos vamos a hacer allí Una base No muy cheta Ya os lo digo ahora Que asco Que asco Que asco Y Y nada Hoy nos dedicaremos A buscar El exotraje A ver si Encontramos ya Todas las piezas Y ya os digo Tengo mucho miedo Del tema de los De los power core Así que nada Destino Para allá Que nos vamos Vamos a hacer una pequeña Paradita aquí En el vendedor Para echar un vistazo A ver si por un casual Eh Tiene los calipers Eh Un segundo Este es el vendedor No habrá dos vendedores Aquí No me suena Meterme hacia este lado No sé No sé Me está sonando Un poquito Raro El vendedor este Bueno vamos a mirar A ver que tiene por aquí No tenemos dinero Ahora mismo encima Pero tenemos un montón De Estamos todavía Muy cerca de casa Y tenemos un montón De Esto me lo compraba Yo eh Esto me lo compro ¿Cuánto me das por esto? Me das bastante De momento me lo voy a guardar Eso me lo compraba Pero bueno A ver Vamos a ver lo que tenemos Por aquí Balas No nos vale Solamente tiene de 9 milímetros Vale Y calipers Como no tenga aquí Por un casual Ya te digo yo Que la cosa Oh oh Tenemos unos calipers Vamos Vamos Si señor Si señor Bueno Lo La verdad es que hay veces Que no sé Es como si estuvieras Tocado por la suerte Bueno pues no tengo nada Ahora aquí Para venderle Al colega Pero podemos ir a casa En un momento Y traer Traer un par de armillas Que además ya las tenemos vacías Traerle un par de armillas De armillas Y venderse Las que de hecho Es lo que voy a hacer Estoy buscando ahora Donde está el símbolo De De la casa De la otra Estamos todavía muy cerca Así que Vamos a ir Hasta casa Un segundo Y primeramente Vamos a pillar los calipers Porque Nos van a venir De maravilla En la nueva zona Además ahora que estoy Me estoy acordando Nos dejamos la pota También allí En la En la hoguera Nos llevamos una hoguera Que teníamos abajo No sé si recordáis Que abajo En la caja de armas Teníamos esa hoguera Pues nos llevamos esa hoguera Pero nos dejamos la pota Así que Pues nos viene también bien Recoger la pota Por cierto ¿Dónde coño voy? Bueno Aprovechando que estamos aquí Vamos a hacernos un Un té Vamos a hacernos un té De vara verde Esto es un té rojo Perdón Porque va Vamos hechos una mierda Luego le quitamos la La pota y eso Oye Y huevos aquí no tenemos ¿No? Ni de coña Si no Pues nos vendría bien También hacer un poquito De De huevos con bacon Porque tenemos Un poquito de hambre también ¿Qué venía yo a buscar? Ah sí Las armas Vale Tenemos esto Por ejemplo Que se lo podemos vender Los revolvers también Esto también Incluso la C La CW Esta también La podríamos vender Pero bueno Esa nos la vamos a quedar Porque yo creo que con esto Ya vamos a sacar Dinero suficiente Para Es que los snipers También ¿Para qué los quiero? Bueno No me va a dejar venderle tantos Vamos a dejar ese Y AKS La verdad es que tenemos en casa Un montón Ahí Venga va Lo vendemos también Y la H esta También la vendo Total Si es que no la uso O sea No me No me ha convencido En absoluto Así que Pues nada Bueno té Venga Beber Nos llevamos la olla Que no es lo mismo Que una Y nos vamos De nuevo Para allá Al vendedor Que por cierto Vamos a marcarlo Que no Yo de por mí No sé llegar A los sitios Me 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 oriento fatal Pero por qué No me avisáis Por qué No me avisáis Coyo Por qué No me decís Oye Que te estás yendo Para la zona Radioactiva Sin el traje Me cago en la Pues nada Ya tenemos que farmear Médicos otra vez A ver si nos dan Jeringuillas Porque creo que me queda Una nada más La suficiente No Para que se me quite La mierda esta Pero Joder Ay Dios mío De mi vida Porque siempre La tengo que estar liando O sea No 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 me parece normal Esto No me parece Ni medio normal Siempre tengo que estar Liando alguna mierda Madre mía Como vamos Yo creo que no me sale Yo creo que tengo catarro Y no me sale Porque ya no tengo Ni agujeros En el En En el interfaz Para que me salgan Todas las mierdas Que tengo Me cago en Venga Para tu casa Por cierto Ahora no voy a tener Me cago en la leche Vale Pues ya estamos aquí A ver Eh Laser attachment Así nos hacemos Otro slot Madre mía ¿No? Esto con el láser Como se ve El francotirador No le funciona Le pongo el láser Y no le funciona Bueno Vamos a vender Todo lo que hemos cogido Hemos cogido también El lanzacohetes aquí Del colega Y vendemos Vendemos A ver si no Déjame colocar esto aquí Porque al final Voy a vender Lo que no tengo que vender Vendemos 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 Compra Que compres Que compres Que compres Estamos Más que ricos Y ahora si Nos llevamos Nuestro Calibrador Maravilloso Una cuchilla de barrena Que está Cojonuda Este montón De puntas De bala Lo voy a gastar Aquí Como un loco Me voy a llevar Mira Estos pantalones Una mezcladora De cemento ¿Por qué no? Y nos la llevamos Para allí Hierro forjado Me lo ahorro De hacer ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy que lo tiro Estoy que lo tiro Incluso el steel polish También se lo quito De encima Y creo que Supongo que en químicos Ahí está Tenemos Mucho más Ya no me da Ya no me da Ya Ya he He terminado He terminado Todo el dinerillo El steel polish Es carete A todo esto A ver Veinte Ahí está Venga Ya nos quedamos Con diez moneditas Que mira Te las doy De regalo Compañero El resto Me lo llevo Tom Venga Por cierto Vamos a cargar El cacharro este Que lo tenemos Sin cargar Y los extended max Porque se han quitado Se me han quitado Ponte ahí Hombre No sé por qué Se me quitaron Los extended max Bueno Bueno a ver Tenemos ahí Un nido A ver Como hacemos esto Porque no quiero Que me salgan Las estas Pero sabemos Que si nos pasamos Sabemos que si nos pasamos Que nos cargamos El nido Creo que Con cuatro tiros Es que antes se apagaban Joder Antes se apagaban Los puñeteros nidos Ahora Ahora nos apagan Entonces no sabemos Cuando Están rotos O no Que susto Tío Vale Coño Que dura Son Tú Vale Vale Solo queda Eh El tonto este Y la araña niña Aquella de allí A mami ya la matamos Joder Muere Tú también Muere Quiero morir Venga Venga Ya está Uff Vale Venga Bueno A ver La metralleta La metralleta Realmente Vale De diez milímetros Mira Esta la voy a llevar Para Para quemar Pero la metralleta Paso de ella No tiene Tiene Bueno Tiene balas encima Va Fuera Tomar por saco No me lo pienso Fuera Metralleta Y ahora A ver Porque esto Al no estar roto Van a salir más Digo yo Ey Ahora si está roto Todo ya Joder O sea Que ahora me dicen Que hay un loot De la hostia En los En los estes En los nidos Tres horas Tres horas aquí Para reventar Un nido Nos enfrentamos A tres arañas Que les tenemos Que meter Doscientas balas Para que se mueran Y me da Uranio Métete el uranio Por donde te quepa Hijo de mi vida Una cueva aquí Oh pues si Por cierto No se que me dijo Busca una cueva Que en las cuevas No hay radiación Que tal Que no se que Bueno Aquí tenéis Vuestra respuesta A la radiación Dentro de De las cuevas Vale Esa gente Que me lo ha dicho Aquí tiene Su respuesta A la radiación Dentro de las cuevas Es Igualita Que fuera De las cuevas Vale El que tengas Radiación O no tengas Radiación Solo depende De que en el agua Hay como una línea Invisible Vale Que dice que Ahí que no hay radiación No No es otra No es otra historia Más que esa Y punto Muérete Señor Macho Yo sigo confiando En que Alguno de estos Me dé algo Decente Pero se ve que Que no Que no Que no le No le apetece Ya sé que llevo Mucha mierda encima Vale Ah coño La trampa De Esta Coño Mira donde me viene Ahora este Tirar un Puñetero Airdrop Pues es que no tengo Espacio tampoco Para Para cogerlo Luego voy por él Madre mía La insolación Que traemos No se mueve Ni un macaco Encima venimos Sedientos A más No poder Pero Tenía prisa Por llegar Y meter todo esto Ahí en el Joder Si es que nos ha bajado Hasta el Hasta el wellness Déjame echar un traguillo De esto Ahí estamos Y voy a ir dejando Las cositas por aquí Un poco así A lo A lo loco Coño Teníamos Teníamos otro Caliper aquí No se de que Pero teníamos un caliper aquí Donde coño nos salió Un caliper a nosotros Os juro Os juro que teníamos un caliper aquí No se A lo mejor No se A lo mejor salió Algún momento Bueno Estoy ordenando Mínimamente esto Un poquito Pero un poquito Pero un poquito Nada más Tampoco Os vengáis Arriba Que esto Lo tengo todo Vanga por hombro Joder Cuando estamos Irradiados No me deja Colocar el El traje Tío No se Por qué Cuando estoy Irradiado No me deja Colocar el puñetero Fucking Traje No nos baja La vida Realmente Pero no me O sea Es como si Tuviésemos La protección No se si me entendéis Es como si Tuviésemos Realmente La protección Pero No nos sale El simbolito De De protección No se por qué Así que bueno Me voy a meter aquí En el En el agua Me voy a clavar La jeringuilla Y cuando se me quite Cuando se me quite Lo de la radiación Pues volveremos A colocarnos Nos quitaremos Y nos pondremos El traje Otra vez Bueno Pues ya estamos listos Ya estamos Completamente equipados Y perfectamente Listos Así que Vamos a echar Un vistazo A ver que tenemos Por aquí A ver Vamos a reparar Eso sí Esto Un par de reparaciones Le viene bien Y vamos a llenarle El depósito Que Estaba esto Sin sopa Oye De gasolina Tal cual De gasolina Tal cual Hola amigo Vale Vale Eh Si nos encontramos Alguna cajita Esto está lleno De bobbies A los bobbies También nos los vamos A cargar ¿No? Ya de la que va ¡Ey! ¡Oh puta! ¡Barrete! ¿Qué hace? ¿Cómo coño Se puede levantar Mira Tenemos ahora Está ahí tumbado ¿Qué? 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 ¡Valiente! ¿Qué? ¿Qué tanto gritas Y tanta basura? ¿Qué coño? Estamos aquí sangrando Venga Véndete ahí Venga Las balas las llevamos ¿Esto de qué es? ¿Será de este? Bueno Si es de este La vida Oh Silenciador Y tipo de esto Maravilloso Joder Menos mal A ver Oh Maravilloso Venga va Vamos a por aquel Ya que estamos A ver ¿Qué tal se porta Con este? Si disparamos así Un poco Bueno Gasto demasiadas balas Pero bueno Las gasto yo No es culpa del No es culpa del arma Soy yo Que soy así De De lelo A ver amigo Tú vente Lo que aguantan Los médicos No es ni medio normal Chaleco militar Esto Y a este Que le vamos a quitar Las balas Y Se lo dejamos aquí Al Al colega encima Toma No sufras No sufras No te mueras Sin nada encima Venga Otro Fuera A ver si nos da una Cowboy Bueno Pues nada Vamos a lo que estábamos ¿No? Estábamos aquí Mirando Esta zona de aquí A ver si encontramos Cajitas de Exo Parece que hay agua Pero no hay agua Realmente Y desde aquí arriba Tampoco veo Lo que vengo buscando La verdad Vamos a meternos Por este lado A lo mejor Nos vendría bien Eliminar Un par de Camiones De esos Que salen Médicos A ver si podemos Conseguir Más Jeringas O potassium Pilbs La verdad Es que Lo que necesito Ahora mismo Son píldoras De potasio Es lo que más Lo que más Me urge Actualmente Así que Yo que sé Bueno Vamos a cargarnos Este A ver por donde Salen aquí Los Picharracos Ahí Venga Venga No No Odio Vaya tirones Que mete Es increíble Y me sale un Médico Nada más Venga Va Vamos a acabar Con este Eso es Y ahora Nos vamos a alejar Y cogemos La ballestita Vale Que para estos Personajes Nos sobra la ballesta Así vamos ahorrando Un poquito De munición Oye Por cierto ¿Por qué no tengo La mira en la ballesta? ¿Se me han quitado La mira y los accesorios De todo? ¿Cómo va el El tema? Bueno No lo sé Es igual ¿Por dónde matamos Nosotros al Al médico? ¿Es esto de aquí? Madre mía Bueno Esas no me valen Pero bueno Se agradece Igualmente Bueno Más Centrifugadoras De gas Que me las dan Por duplicado Deben tener miedo A que me quede sin ellas Y me las dan Ya por duplicado Me cago en la leche Bueno Otra cosita Me han dado esto A ver Devora hombres Mata un par de zombies Hombre Vale Eso está hecho Hombre Eso está hecho No hay problema Bueno Pues nada Vamos a continuar Buscando cajitas De eso Si me deja el camino Moverme A ver Seguro que hay un montón De ellas Pero entre las gotas De sangre Y lo mal que se ve aquí Y bueno Y que tengo ya los ojos Cansados De esta zona La verdad es que esta zona Cansa la vista Cansa la vista Un montón Además Bueno Pues en esta zona No hay Absolutamente Nada Bueno Zombies Zombies nada más Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a marcar Esta zona Que ya la miramos Coño Como corre La bikini Esta Ahí está Venga Toma por saco Y nos vamos Para allá Nos vamos para allá Continuaremos Bordeando un poquito Esa zona A ver si nos encontramos Más Más zonas De Para poder mirar A ver si nos encontramos El exo Que narices Ahí hay una caja De exo Pues esta Caja No estaba aquí Antes Ya os lo digo Porque por aquí Ya he pasado Esto está justo Al lado de mi casa Y por aquí Puta madre Que susto me has dado Coño Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Dios mío Lo he aniquilado El latón Si El latón Me viene bien Que susto Me ha dado Tío Vale Vale Bien Un poquito De munición De las nuevas Armas Así que Tampoco No No gran cosa Oye Pues no sé Si acercarme Por la zona Que ya estuvimos Os lo digo Completamente En serio No sé si acercarme Por la zona Esa donde estuvimos Que había un montón De Paso de ti Que había un montón De cajitas Porque Esa caja Que hay ahí No estaba ahí Fijo A 100% Y allí debe haber Otra zona Entonces A lo mejor Es que las cajas Estas hacen Spawn De alguna manera Y a lo mejor Llegamos allí Y tenemos Cajitas Así que yo que sé Vamos a echar un vistazo Que no nos cuesta mucho Ahí había un montón De cajas Del copón O sea Es que es toda esta zona Que vemos aquí Es toda esta zona La zona Que estuvimos Explorando Y es grande Es enorme Creo que son Las zonas Esas Que parecen Agua ¿Veis las zonas Estas así Que parecen Agua? Pues creo que Toda esa zona Que parece Agua Es zona De Del Exotraje Así Los que veis Así De lejos O eso me pareció A mi Porque yo creo Que toda la zona Que he visto Que Que desde lejos Parecía agua Luego me he acercado Y tenía Tenía esto Todo por todos lados Esto Lo he roto A ver Vamos a ir con el Este Por si acaso En la mano Bueno No Esto está sin romper Fijo Al 100% A ver Enfermeras A punta pala Joder A ver Salid todos juntos Leches Que os cuesta Un tirón Y listo Una llena Solamente un médico De estos Eh Va por saco Estoy aburrido ya Joder Y no me da Nada Esto Y hay Un zombie Ahí del otro lado Que no sabe Llegar a mi La pobre Ah Dos No una Dos La pobre No sabe Llegar a donde estoy yo Lo vamos a tener Que ayudar Ah Mira Un beaker Nos viene bien Para el nuevo Campfire Bueno A ver Que nos dan Aquí Balas de 7 minutos Y Perdigón De escopeta Y la moto Aquí Vale He visto allí Un zombie Médico Vamos a por él Aquí está Hola amigo Hola que hace Ah Joder Pero porque no me das Chismas de estas De la radiación Que es lo que vengo buscando A ver Bueno lo que no veo Son cajas De exotraje Pero tiene toda la pinta Que hacia allí Si claro Esa es la zona Esta que os digo yo Vale Pero allí es Por donde hemos estado ya O sea que podemos Venirnos por aquí Vaya tirones Que me está pegando esto Podemos venirnos Por aquí Y esta zona En principio Debería ser Todavía inexplorada O sea De aquí Podemos encontrarnos Cajitas Vamos a ir un poquito Atentos Oye ni una macho Ni una eh Ni una fucking caja eh Pero que pasa Estamos mirando No Estamos mirando Todo zona nueva Ni una santísima Caja de exo Nos hemos encontrado eh O es que Claro a lo mejor No las veo Porque ya me duelen Los ojos Que esta zona Cuidado eh Que pasa aquí ahora Vale Aquí tenemos una Oye pues la única Que me he encontrado En Buen trecho eh No ha sido broma Lo que han dado Oh el casco Perfecto Vale Que nos queda Creo que Las botas Creo que Las botas Y los guantes Si no me equivoco Es lo que nos falta Las botas Y los guantes No veo Tironacos Que pega esta zona Chaval Madre mía De mi vida Uh bien Bueno Llevamos la insolación Padre Y no nos hemos traído De beber Pa variar Pa variar Pa variar Porque somos así De listos Nosotros Coño Por fin Una jeringuilla Concho Bueno pues nada Vamos a dirigirnos A casa Eh A quitarnos El La calentura Nunca mejor dicho Y Vamos a A prepararnos Un poco Para Eh Hacer Nuestro Refugio Ya que bueno No hay manera De encontrar El exotraje Por lo que se ve Cuesta un poco De encontrar Las Las cajitas Eh Cuesta un poquito Bueno voy a meterme Por allí Y yo creo que Bueno a ver En el próximo vídeo Lo encontraré Eh Es que esta zona Es nueva tío Es que voy sin agua Joder Espera Esta zona es nueva ¿Verdad? Si hombre Esta zona es Completamente nueva Así que Vamos a marcar Esto Vamos a cruzar Por aquí Y no voy a dejar El vídeo todavía Voy a tirar a casa Me enfrío rápido Y volvemos Volvemos a esta zona E intentamos saquear Un poquito más Es que me da rabia Hacer otro vídeo más Buscando La 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 mierdecilla Esta del Del exotraje De verdad que me da Mucha rabia Madre mía 48 gradazos Y acero de agua Este hombre Se va a morir Ya O sea Pero ya Este Este hombre Se está muriendo Pero ya Mira, mira, mira Ni se mueve Ni se mueve El pobre Bueno pues ya está chicos Ya estoy Completamente Preparado Me llevo un poquito De agua conmigo Y me voy a meter En la zona Y ahora si Os voy a meter En un corte Simplemente Si sale una caja Os lo enseño Si no sale Ya no os enseño nada Si me peleo Con zombies Ahí en medio De la radiación Pues os quedáis Sin verlo Porque es que Si no Se me ponen Los videos En 50 minutos Vale Por aquí Por esta zona Tenemos unas cuantas Cajitas Pero también Tenemos un montón De camioncetes De estos Por allí Hay otra cajita Así que vamos a intentar No acercarnos A los camiones Estamos ya en la zona Estamos ya en la zona Que no No tenemos mapa O sea Ya estamos fuera del mapa Estamos fuera del mapa Ya completamente Estamos Out range Completamente Vamos a por esta Así ya del tirón Y a ver si Vemos alguna Que otra Más por aquí Uy coño A ver si nos dan Lo que Lo que venimos buscando Bueno por allí Parece como Que hay así Ese colorcito ¿No? ¿Eh? Por allí Pues lo que pasa Es que a lo mejor Vamos para allí Y no hay nada Pero No Es el reflejo De la propia caja Que estábamos Ahora mismo abriendo Bueno pues nada Sigo Otra cajita Que nos trae Era Joder Exobots Pero esto es Lo que A ver No lo tengo muy claro No lo tengo muy claro No sé si ya las tenemos No sé No sé No sé Luego en casa Me pondré todas las botas Lo que sí que tengo claro Es que me faltan los guantes Una vez que tenga los guantes Ya puede ser Que lo tengamos Todo O casi todo Ni ningún No sé qué Y Y más del Flametower El lanzallamas Desde luego Salen piezas De él ¿Eh? Yo creo que ya lo tendremos Completo O a lo mejor Hasta para dos El problema es que sigo sin encontrar Power course Y eso es Muy Muy Eso me preocupa mucho más Que Que quizás encontrarme Lo que me falta del exotraje ¿Eh? Créeme Me está Eso me está tocando a mí La moral ¿Eh? Bueno Feliz martes Por cierto Lo que haré Será Esperar A ver que me ponéis Por los comentarios De los power course ¿Vale? Y una vez que Que vea Lo que me ponéis Por los comentarios De los power course Ya que el miércoles Toca True survival Y No tengo prisa Hasta el jueves Para grabar esto O sea Hasta el miércoles A la tarde Digamos Para grabar esto Le va a dar tiempo A que me contestéis Y así Podré tener un poquito más De De info Sobre Sobre el tema De los power course Que ahora mismo Es lo que más Es lo que más me preocupa Porque si no Los puedo farmear Claramente Mira Allí hay otra caja Pegue unos tirones Por aquí Pero bueno A ver Es lógico que los pegue Porque por aquí Estamos supuestamente Este Esta parte del mapa No existe La estamos generando Nosotros ahora mismo Así que supongo Que será lógico Que pegue Estos pedazos De De tirones Así que nada Chicos Lo dicho Vamos a ir dejando el vídeo Por aquí Espero que os haya Gustado Ya sabéis Si os ha gustado Lo dejáis ahí Reflejadito Con un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo Dale a like Dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo